Hola, buenas a todos. Hoy vamos a continuar con el Legend of Zelda Ocarina... Joder, Ocarina. Iba a decir... Por no decir Skyward Sword, casi digo Ocarina of Time. El de en medio, el... Toy Lee Princess. Y bueno, lo dejamos cuando entré a las minas. No sé, esta es la sala que ya superé. No, esta es la sala que ya superé, porque me van a hacer repetirla. Hijos de puta, posala. Voy a hacer caso en los comentarios, me dijeron que fuera a comprar el escudo Goron. No sabía que me lo vendían ya, pensaba que me parecía demasiado pronto en el juego. Y ya que me han devuelto a la sala anterior a donde me quedé, digo que les den por culo. ¿Puedo volver atrás al pueblo? Hostia, espérate. ¿Puedo volver atrás al pueblo? O me van a hacer luego recorrerme... hacer todo el puzzle de los Gorons, de los huevos. Esto tiene pinta de que me van a hacer. Voy a comprobarlo. Eh tú, me pegas, ¿no? Pues... Me voy a pasar el Templo del Fuego sin el escudo, que le den por culo. Me venden el escudo resistente al fuego. Aquí el... mi escudo va pa'l mar, pero bueno, me da lo mismo. Seguro que puedo pasármelo sin... Seguro que no pasa nada por meterme con el escudo de... de madera aquí. Espérate un momento. A lo mejor la puta esta me puede transportar. Nope. A lo mejor solo me puede transportar en estado de perro, o sea que... Que me da igual. Vamos pa'lante entonces. Pues nada, me lo voy a pasar sin... sin nada. También me vendría bien encontrarme alguna pieza de corazón, que estoy seguro que me salta una o dos. Porque me falta una na' más para completar el... el quinto corazón. Bueno, si esto ya... esto ya me lo pasé. A ver, pisa. Bien. No le mires a ese. A ver, que te parió. Mira, creo que... Bien. Se me ha quemado el escudo. Antes lo digo, macho. No quería cubrirme, pero Link se ha cubierto solo por quedarse mirando al estúpido. ¿Ves? Cuando quería fijar la cámara. ¿Qué dices? Oh. Mira, no me toques los huevos, mina. El caso es que esta parte ya me la pasé, pero no... no ha querido guardar esto. Vale. Oh. A ver. Si está... a ver, había algo valioso por ahí, me parece que no. O tal vez sí, me parece que estaba el botón para esa cosa. Vale, tengo que volver atrás. ¿A qué es capaz de decirme otra vez lo del escudo? Men, no te pienso... A ver. Como me digas lo del escudo... Mira, cállate, Fai. Vete a la mierda. No me hace falta escudo para ganar. Venga. Oh, no. No quería saltar ahí. Estaba con la mirilla puesta detrás, macho. Yo le pondría una norma o algo así. Cuando estás con la mirilla fijada detrás tuyo, no saltara por los barrancos. No. No, no, no. Ande y bestia a la puta mierda, macho. Me devuelve aquí atrás del todo porque Link se ha querido suicidar porque él salía de los putos cojones. O sea... Me dices tú que si estoy con la mirilla fijada aquí detrás se tira a los barrancos. A repetir... Mira, lo han respawneado hasta los muros de madera. Cojones. Esto me toca un poco lo... Venga, quítatelo. Toca a los huevos, macho. Unas tonterías así. Puedes poner corazones o algo. Sube. Ah, es que ahora ya me ha fastidiado. A ver, hay rupias que no necesito. Por aquí arriba no hay nada. Y están llamando al teléfono. No, ahora vuelvo. Bueno, vale, vamos a continuar. Ah, no, sí. Ya me acuerdo cuando ahí estaba. Tenía que matar al bicho. No, no ha salido. Lo maté ya. Bueno, venga, vamos para adelante. Pah, es que me ha fastidiado tener que repetir esto. Nada más que por que Link se ha suicidado por haber salido de los huevos, macho. Me dirás tú. A ver. Es que ya me dirás. ¿En qué sitio de mierda me he caído? Anda, si esto está bajado. Curioso. Darme... Darme vida. Corazón nada más. Y aquí no hay nada. Vale. A ver si para adelante vamos a pasarnos esto lo más rápido que podamos. Porque ni siquiera había entrado lo que es el propio templo y ya he perdido el puto escudo. Nada más que por decirlo. Nada más que por decir, ah, me da igual. Seguro que puedo pasármelo sin el escudo o sin que me lo rompa. No, no, el primer enemigo se queda mirando a la cámara porque quiere. ¿En serio? ¿Fijar cámara igual a no saltar barrancos? Ya está, macho. Arreglarle eso. Me voy a suicidar en este juego por eso una cantidad de veces que no te lo puedes imaginar. Bueno, yo creo que solo podía venir. Ah, mierda. Está cerrado. A ver, vamos a medir el tiempo. Ahí ni siquiera ha fijado la cámara. Ha seguido corriendo el link porque es así de guay. Vamos. A ver por el otro lado. Míralo, mientras estoy matando al uno, me pega el otro. En los huevos, venga. Vale, recupero la vida. ¿Qué eres tú? Una llave. Mira, me quedo en su puta madre. Vale, dos opciones para ir, izquierda o derecha. Me voy para la derecha. Ahora hace falta una llave, que está en la izquierda. Rupias. ¿Tengo ya las 300? Sí. Vámonos para... Vamos a volver al mismo sitio donde estábamos. Esto ha sido un poco inútil. Uh, a ver, a ver. Cámbiate. Vale. No sé cómo de largo será... Au, link. Abrimos la puerta. No sé cómo de largo será este templo, pero... No, me da... No sé, no parece muy grande. No sé por qué me da esa impresión. Bueno, no necesito ni rupias ni vida. Paso de romper las rocas. A ver, enemigo nuevo. A ver, no hay que darle en la boca, me parece. O mierda. ¿Cómo? ¿Cómo le doy en la boca? Es la pregunta. Mientras tira fuego se queda vendido, supongo. Ahora, ahora, hazlo. Ah. No he hecho la pose de guardar la espada. Link, coño. Venga. A ver, que son capaces de si me muero aquí... ...mandarme al principio otra vez o algo. Ah, no había fuego aquí. Pues nada. No, no escondas la cola. No. Vamos. Fácil. Los cocodrilos todos son fáciles, pero hay que tener un puñado de vida, macho. Es curioso que pueda intentar girarlo para los lados también. Venga, aquí hasta el tope. Suelta. No entiendo todavía lo que hay que hacer. Vamos a ver por qué sé. Se vuelve a meter para adentro. Oye, ahora ni aunque tire. A ver, lo voy a tirar hasta el borde del todo que pueda. Pero no sé cómo pasar por ahí. Ah. Ah, no, no llego. Mucha fe he tenido yo ahí. Tenía que saltar a la otra plataforma y a la otra. Seguro que es por tiempo, vamos. ¿A dónde me has devuelto al principio de aquí? Joder, ahora no hay vida en ninguna roca. Mientras no hayan respawned a los enemigos. Desde ahí puedo llegar a la... Vale, desde aquí llego seguro. Ahora tengo que... Sabe el fuego. Ah, no, aquí no salía ninguno. A ver, voy a estirar de esto y voy a intentar... ¿Qué haces, Link? A ver. Sí, si muevo, si muevo, si muevo... Es que estaba probando. Si muevo el mando de la Wii, suelta la... Saca la espada y suelta el puto gancho. Vamos, 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 vamos. A ver, esto lo que pasa es que es una putada, porque es un puzzle de tiempo con lava tocando los huevos. Vale. Vale, no, hay tiempo de sobra. La mayoría de esos no hay lava. No, no sale lava para interrumpirte. Vale, eso no sé lo que es. Parece... Es cristal. Parece algún tipo de cristal o gema rara o lo que sea. No he descubierto que es lo que tengo que hacer aquí, vamos. Corre para adelante. No. Eh, hay un hueco debajo, pero no puedo... No, no, no... Link no bucea... Ah, joder, claro. Tengo botas de metal. Calma, se me acaba de ocurrir. Hostia, coño, magnetismo. Oye, pues... Está bien pensado. Es una física nueva que van a meter. Lo que pasa es que seguro que va a ser jodido del todo de... De pensar a ver dónde va a estar el siguiente panel magnético o lo que sea. ¿Tú eres un viejo gorón? ¿Me vas a... ¿Me vas a desafiar al sumo otra vez? Déjame primero que saque tus cofres. Ah, rupias, ya tengo de eso. Te lo devuelvo. El mapa. Vale. Bueno, si ya tengo el mapa, ¿para qué tengo que hablar siquiera contigo, abuelo? He oído hablar de ti... Ah, si Corleone tiene sentido, sé porque tu corazón la merece. Soy uno de los cuatro goruancianos. Ah, hay cuatro meados goramoto. Te ruego que nos prestes tu fuerza. Pieza de llave. Vale, eso. Una pieza de llave, la sala que se encuentra. Encerrado con Hong Kong. La llave está separada en tres piezas. ¿Tres? ¿No eran cuatro? Si son cuatro goruancianos, ¿por qué está separada en tres piezas la llave? Bueno, a ver, voy a mirar el mapa. Ahí se me ocurre por dónde tengo que ir. Hay dos pisos. Hostia puta. Vale, el primer piso ya lo he recorrido entero. Tengo que subir al segundo piso. Aunque vamos a ver, aquí, eso cualquiera diría que es la entrada al segundo piso. Pero según el mapa, no hay segundo piso aquí. En donde estoy yo. Entonces no tengo ni idea de cómo pienso subir. No sé, tiene que haber alguna cosa de... Tiene que haber alguna cosa de... Tiene que haber alguna forma de llegar hasta ahí. Es que no sé, no... Es que el resto de salas que he visitado no parece que tuviera ninguna otra salida. Espérate, vamos a ver, pensa. No, no estoy encima de ningún... Bueno. Voy a seguir normalmente a ver y ya está. Cualquiera diría que ahí también te podrías imantar para llegar, pero claro. Vete y busca. Ah, mierda. Ah, y ahora cómo salgo. Me van a obligar a pensar ya la solución aquí de cómo subo hasta ahí arriba, digo yo. Pero es que vamos, no se me ocurre. Tengo que hablar... Voy a hablar otra vez con el anciano o algo, a ver si hay otra salida ahí que me he saltado tontamente. Es que es extraño que ahí... Que ahí haya... Metal de este o lo que sea para imantarse. Anda, coño, no. Es que hay una puta escalera. Estoy más ciego. Espérate, primero he visto esto. No, corazón es para mí. Ahí está. A ver, anciano, me piro. Joder. Y sin embargo en el mapa no pone como que aquí haya ningún segundo piso, entonces eso es lo que me ha extrañado más antes. Oh, oh. Oh, no. Aquí ya es lo que va a haber aquí. Lo sabías, el pavo este anciano. Ah, maldito pavo. Me da igual lo que me digas. Eres un pavo. A celebrar el día de acción de gracias contigo, cabrón. Ahora, ya tengo la cuerda esta de huida. ¿Me podría venir bien para ir a comprar el escudo en algún momento? Pues vamos a ver si se puede hacer Spiderman aquí. Mira que si se puede. Joder, ¿sabes? Vamos, lucha. Vale, no necesito de nada. A ver. Más magnetismo. Joder. No me esperaba ver una cosa así en el templo del fuego. Ni lo de... Ni que te enseñaran aquí en el agua... Con las botas pesadas te hundes. Vale, esto no es seguro. Voy a seguir golizmeando por aquí. Seguramente tengo que buscar algún sitio donde caer. Para llegar ahí, probablemente. O no sé a dónde. La verdad es que es muy desconcertante esto. Si me pego aquí, imagino que me caeré a la puta lava derecho. Vale, no. Tiene que ser por ahí, seguro. Además hay un cofre bien tocho. Ven aquí. Soy Spiderman. Yo creo que ya estoy ahí bien. Vale. ¡Oh, sí! Por fin. Yo tengo cinco piezas de corazón. Ah. Ahora, ¿dónde estoy? Estoy en la sala de antes. ¿Qué estoy haciendo? No. Ya he liado. A ver. Ahí y ahí. Vale. Quería mirar el mapa. Mapa. Tampoco hay segundo piso aquí, por lo visto. Y sin embargo, cualquiera diría que esto es el segundo piso. Está recto mirando... ...desde donde estoy ahora. No, no, perdón. Está... ...hacia allá. Vale. Vamos a volver. Vamos a poner la mierda esta y hacer el Spiderman un rato. Lo que jode es que esto es más lento que... Corre. A ver, me tendría que fijar... ...me estoy fijando, quiero decir ahora mismo, que en el mapa hay un puñetero camino... ...que seguramente marca la parte que sea de... ...de metal y la que no. O sea que tengo que dar una vuelta por ahí. Me acabo de dar cuenta... ...que en el minimapo me lo estaban diciendo todo el rato. Pues nada, a disfrutar más del ruido de las botas de metal en el... ...guarda de espadalín. No sea violento. Pues nada, un paseo por el techo. Joder, no me esperaba la verdad un puzle así en un templo de esta temática. Me esperaba, no sé, alguna cosa con... ...la verdad no sé qué esperaba. Ven. Me esperaba, pues no sé, algún puzle de palancas o algo así... ...para activar mecanismos o alguna cosa... ...como parecía que era esto una especie de fábrica industrial rara. Venga, por ahí llego al segundo piso. Vamos. Dios. Se acabó el ruido de las botas en el metal. A ver si hay que hacer algo distinto o va a haber que utilizar más... ...magnetismo raro. Ah, está claro. Matar a los enemigos, pulsar el botón. Fin. A por ellos, Link. Cada tiene cinco corazones, está sope. Ni se ha enterado. Joder, también es casualidad. La rupia se ha quedado flotando en la barandilla. ¡Calla! Que me sorprendes. Vamos, hazlo. Hazlo, hazlo, Link. Hazlo. ¡Toma! ¡Puto amo! Dios, me encanta esa pose. Otra vez, otra vez, otra vez. Golpe de gracia. Y spamear el botón A. Oh, no. Vale, mejor no, que hay otro enemigo. Quédate para el golpe. Vale, pero lo vuelve a hacer. Ahí estamos. Dios. Qué jefe, macho. O sea, postura mola un huevo. ¿Por qué no lo han metido en el Skyward Sword? Cuando atras a un enemigo guardar la espada, lo guay. El juego hubiera mejorado un montón. Bueno, ya tengo un imán. Y bueno, está más claro que el agua, ¿no? Bueno, vamos, venga, hombre. Creo que el juego me acaba de llamar tonto. Vamos, con esa demostración. Vamos a poner las botas. Vale. Ahí, pregunta. Ahí ya he estado. O sea, ahí no me importa ir o no. Pero aquí no he estado. Así que aquí, hasta luego. Vosotros, otra vez. ¿Qué te crees que no te he visto ahí detrás? Ahí, ahora, 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 postura. Pues ahí, toma posturitas. Madre mía, Link, cómo lo vives. Quédate activo ahora. Más imanes. Ah, malditos imanes. Cómo funcionan. Hola. La muerte vino desde arriba. O sea, cabrón. Si no me ha pegado. Pues ahora postura solo para ti. Tenía que haber peleado con las botas de metal. Y era cuando hubiera vuelto el imán haber hecho... Uy, va para arriba sin querer. Que me hubiera traído el imán. Ay, no sé si lo he dicho al principio del vídeo. De los vídeos. Sí, creo que sí que lo he dicho. El escudo hileano ya lo compraré después. No caen sin ace. No sabía que lo podía comprar tan pronto en el juego. Pero tío, en serio. Este templo es de fuego y agua. O sea, ¿qué hacen aquí arañas de estas acuáticas? No tiene mucho sentido. Yo esperaba ver más fuego. O no sé luchar bajo el agua. Link, sube. No. Si no saco la espada voy a hacer poco. Espera, espera un momento. Pausa, descanso. Oh, qué manía de sacar la espada con la A. Se saca haciendo el gilipollas con el mando. Muy bien, ya está. Vale. Me pido esto. ¿Qué me das? Una llave. Seguro que además la puerta está aquí mismo. Esa no, esa es una verja. A ver, voy a... Coño, ¿todo eso son cofres o qué es eso de ahí abajo? Son calaveras y un puzzle. Vale. Magnetismo. Más magnetismo. Vale, tiene que ser por aquí. Estas calaveras me escaman, macho. ¿Qué pintan aquí abajo? Vale, son para romper y que me den premios. Hostia, todos los movimientos de Link bajo el agua se le ralentizan. Pero por lo menos puede usar la espada y todo eso. Hostia, 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 hostia. Nada, Link, nada, nada. Nada. Bien. Bueno, que comiencen las maravillas de la ciencia. ¿No? ¿No magnetismo para mí? Sí. Ah, no, pensaba. Digo, seguro que en cuanto me quite del botón se para o algo así. Hay que dejar alguna caja o algo, pero no. Han sido más... Han sido un poco considerados y han dicho no directamente. A ver. Más magnetismo. Sorpréndeme. Oh, tengo que tirarme yo creo para... Eso mola. Me gusta su estilo. Ahora la pregunta es... Vale, en la parte de... En la malla metálica me tengo que tirar. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Jerónimo. Suéltate, suéltate. Uy, jajai. Bueno, me vas a dar... Seguro que van a ser rupias y no las voy a poder coger. Ahí las tienes. Joder. Me estoy dejando... Tenía que haberme comprado el... Si hubiera sabido que me podía comprar el escudo, lo hubiera comprado antes. Porque me parece que lo vi... Hostia, han vuelto los... ¿No? Sí, hay que pegarles. No me digas que es temporizado que te mato. Es temporizado. Voy a esperar a que se gaste una vez. Y volverle a dar. Pues eso es una... Eso es una guarrada. Que te temporizan una cosa así. Toma ya. ¡Oh, oh, oh! Bueno, por si no se me había roto el escudo de madera antes se me iba a romper ahora con el puto láser. Oye, ¿vosotros? ¿Cómo os derroto? Oh, no. Lo estoy viendo. Lo estoy... Dejarme. Dejar que quema. Sí, pues así no voy a poder huir de ellos. Pero por lo visto no pueden disparar el rayo láser para arriba. Así que es una ventaja. A ver. Dilema. Decisiones. Ahí hay un cofre, pues ya está. No me lo digas dos veces. Hop. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Hostia, ¿otra pieza de corazón? Qué rápido. Pues cuántas piezas de corazón hay en todo el juego porque me las dan bastante rápido. Sobre todo porque las estoy encontrando bastante de casualidad sin saber dónde estaban y todo esto. Me he encontrado algo bastante rápido y creo que me he saltado un par por lo menos por el camino. Así que podría llevar ocho ya o algo así. Así que hay bastantes, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que ahora tantos corazones estar no serán porque son cinco en lugar de cuatro para cada corazón. ¡Ah, mierda! ¿Ese interruptor cuánto tiempo lleva ahí mirándome? He subido... He subido... Ah, espérate un momento. No, esto no vale para nada. O tal vez sí. No, eso es. ¡Ajá! Conozco a tu único punto débil. Voy a mirar sin embargo para que sirva el interruptor, pero solamente sea para abrir la puerta y volver para atrás. Aquí no hay nadie, no habéis visto nada. Es para abrir la puerta, maldita sea. Esperad un momento. Bueno, venga, que le iba cogiendo yo a esto el truco. A ver. El botón ha servido nada más que para abrir eso, así que... Nada. Hostia, espero poder llegar. Bien. ¡Uh, ese fuego! La llave ya la tengo que estar en el agua de antes, así que vamos a saltar un púrculo.